Cisnero Hace mucho tiempo atrás, todo era muy distinto. No había un presidente, sino un virrey. El virrey gobernaba en esos tiempos. El virrey se llamaba Cisnero. El virrey Cisnero gobernaba nuestro país, obedeciendo las órdenes del rey de España. En esa época había vendedores ambulantes. Vendían empanadas, velas, agua, escobas, plumeros y muchas cosas más. Andaban por las calles pregonando todo el día, vendo velas y velitas para alumbrar las casitas, vendo velas y velones para alumbrar los balcones. También había gente que era muy importante, damas y caballeros. Iban por todas las calles, luciendo sus hermosas vestimentas. Muchas de esas personas no estaban de acuerdo con el virrey, no querían que los gobernara. Ellos querían ser libres y no tener que obedecer al rey de España. Entonces decidieron organizarse para conseguir lo que realmente querían. Que se vaya el virrey Cisneros. Entonces, todo el pueblo se reunió en un lugar llamado Cabildo. El Cabildo era el lugar donde todos se reunían para solucionar algún problema de la ciudad. Ese día, el pueblo convocado decían, queremos ser libre, queremos un gobierno propio. Ese día, algunas personas se reunieron en la plaza mayor que se encontraba frente al Cabildo para ver qué iba a suceder. Entonces, el virrey Cisneros no tuvo más remedio que renunciar. El 25 de mayo de 1810, por fin los patriotas salieron a los balcones del Cabildo y anunciaron que se había formado el primer gobierno patrio. Ese día, todo el pueblo gritaron, libertad, libertad, queremos la libertad, ¡viva la patria!